y un poquito de sal también para que vayan agarrando un poquito de sazón y vamos a empezar esta cocción de los frijoles los voy a dejar tapados para que no se nos evapore el caldo que queremos para esta sopita que es como un guisado también de sopa de cuchara buenísimo vamos por este lado por la carne de cerdo vamos a usar carne magra de cerdo también podemos poner un poquito de costilla para que tenga algo de grasa y voy a cortar estos trocitos en trozos un poquito más grandes y los voy a agregar a la mitad de la cocción de los frijoles vamos a esperar tantito, más o menos una hora en lo que nuestros frijoles se adelantan ya que estén hirviendo y ya que esté el caldito y empezando a reventar los frijoles agregamos la carne para que tampoco se nos vaya a recocer demasiado este es un platillo, déjenles cuento, que tiene una tradición y lo comen en Yucatán solo los lunes estuve investigando por qué los lunes y me explicaban que la matanza del cerdo es los días sábados entonces las piezas de cerdo que no lograban conectar en los mercados bueno pues el fin de semana y no la podían vender en los mercados el día lunes la guisaban para comer toda la semana hoy en día ya se quedó como tradición hay carne de cerdo todos los días de la semana pero en Yucatán sigue siendo muy tradicional comerla solo los lunes vamos a esperar a que nuestros frijoles queden cocidos a media cocción y agregamos nuestra carnita al caldo ya vamos a la mitad de la cocción de nuestros frijoles así que es el momento de agregar la carne vamos a salpimentar las piezas un poquito las salamos bien un poquito de pimienta para que tengan ya también un poquito de sazón salecita, salecita vamos a llevarlas de este lado a ver cómo van los frijolitos los acabo de checar menos más es rico, es muy importante tenerlos bien tapaditos para que no se nos evapore el caldo y vamos a agregar nuestras piezas de carne eso mero se van sellando luego, luego con el calor de todo el caldito vamos agregando todas las piecitas de carne eso es todo dicen también que los días lunes son los días más complicados y pesados de la semana también esta receta es muy buena para los lunes precisamente porque nada más tenemos que poner hervir nuestros frijolitos con la carne vuelvo a tapar para que no se nos evapore y vamos a preparar las guarniciones tradicionales que es un piquito de gallo una salsita muy sencilla con rábano cebolla morada un poquito de jitomate van a ver, va a quedar bien buena vamos a agarrar los jitomates lo vamos a cortar es una salsa seca no es una salsa caldosa y por eso voy a quitarles el corazón a los centros de los jitomates vamos a cortar en cuatro y después limpiamos del centro de los jitomates para que nos queden unos cuadritos bien definidos y además no caldosos y bien sequitos eso, esto que nos queda por este lado también lo vamos a volver a escorrer desde aquí y tenemos listos nuestros cuadritos de jitomate bien definidos bien cortitos y ya están listos para nuestro pico de gallo vamos a ponerlos de este lado y seguimos picando un poquito de cilantro para nuestra salsa que como les digo es un pico de gallo pero en este caso eso tiene rábano entonces eso le da un saborcito también picocito bastante peculiar déjenme decirles que cuando visiten Mérida tienen que ir con tiempo es un estado que no se recorre con uno o dos días tiene unos recorridos en unas haciendas en nequeneras fabulosas tienen que ir a Isamal un pueblo divino toda la construcción del pueblo es de color amarillo está pintado y hay un monumento un convento padrísimo precioso después está el puerto de progreso unas playas divinas y bueno la ciudad de Mérida que les puedo yo decir conseguirse una buena guayabera súper fresca para el calorcito la verdad es que es fabuloso y tenemos listo nuestro cilantro picado vamos a agregar de este lado ponemos nuestro cilantro y ahora nuestros rabanitos de este lado vamos a volar en la puntita es un poco la parte más dura ponemos aquí cortamos primero unas laminitas y estas laminitas las hacemos julianas y después picamos en cuadritos bien definidos nos quedan como estos listo ya tenemos los rabanitos picados los agregamos con nuestro jitomate y por último vamos a agregar la cebolla finamente picada también bien picadita cebolla morada todo lo vamos a marinar con jugo de limón bastantito jugo de limón para que nos quede encurtido nuestro pico de gallo y vamos a mezclar hasta que todo esté bien integrado déjenles cuento que en toda la península de Yucatán y en Yucatán específicamente hay todo un manto de cenotes subterráneos que es increíble poder visitarlos ya está listo nuestro piquito de gallo vamos a reservar de este lado la segunda guarnición que vamos a preparar porque lleva dos guarniciones esta es fresca es una salsa que vamos a hacer con jitomates tatemados cebolla y chile habanero esto lo vamos a cocer dos chile habanero vamos a poner unos tres jitomatitos lo vamos a poner en un comal para que se ponga bien negrito por todos lados ya que esté bien tatemado bien tatemado lo vamos a triturar tiene que quedar una textura bastante con tropezones muy así como rústica pero tiene un sabor que van a ver delicioso vamos a esperar que nuestros jitomatitos se pongan bien negros para poder licuar nuestra salsa ya están bien tatemados los jitomates la cebolla vamos a licuarlos ponemos hasta abajo los jitomates para que empiecen a soltar el caldo y eso nos ayude a que nuestra cebolla y nuestros chile habaneros se trituren perfecto vamos a poner un poquito de agua pero no mucha realmente lo que queremos nada más es ayudarle un poquito a que se licue pero que sean las verduras eso bueno que sean las mismas verduras trituradas las que le den todo el saborcito a nuestra salsa molcajeteada vamos a poner esto y solo les voy a dar unos cuantos golpes de licuadora para que se triture pero sin que nos quede totalmente líquida más bien como troceadita listo muy rústica nada más martajadita vamos a servirla a este lado miren nada más está riquísima y ya quedamos con nuestra salsita tatemada la segunda guarnición vamos a seguir esperando hasta que nuestra carne de cerdo quede totalmente cocida le falta todavía como unos 20 25 minutitos de la cocción total de las dos horas ahora sí ya está listo mi frijol con puerco miren nada más que rico híjole que hambre vamos a poner aquí un poquito de carnita miren nada más la carne ya está que se deshace vamos a poner aquí y nos vamos a servir el caldito con unos buenos frijolitos miren nada más caldositos frijoles negros de la olla con toda la grasita de la carne vamos de este lado miren nada más súper sabroso platillo tradicional riquísimo vamos a ponerle su piquito de gallo clásico híjole está pero delicioso un rico frijol con puerco clásico de Yucatán miren nada más qué delicia pues aquí seguimos riquísimo que vamos a ver